Y hablando de clásicos, de películas clásicas, ¿quién no conoce o no ha visto la película de Mary Poppins? Pues ya está lista la nueva versión, uno de cuyos protagonistas es el puertorriqueño Lin-Manuel Miranda. Francisco Cáceres de nuestro programa matutino Un Nuevo Día nos tiene esta exclusiva. Claro que sí amigos, buenos días y miren qué emoción, yo tengo que decir que yo normalmente no me emociono tanto con las estrellas de Hollywood, pero con uno de los nuestros que está triunfando, de verdad que se me pone la piel chinita, señor Lin-Manuel Miranda. Gracias, un placer. Qué alegría tenerte acá y con una película, Dios mío, Mary Poppins Returns. Regresó, ella regresó, 54 años tarde pero regresó. Y regresó con un latino en la película. De verdad. ¿Qué se siente representarnos a todos en un proyecto tan importante? De verdad que es un orgullo, yo como mucha gente, como el mundo entero crecí con esta película, tratando de rapear supercalifragilisticexpialidocious y para poder estar en parte 2 y tener la aventura con Mary Poppins ha sido un sueño realizado. Y algo que me encantó sin arruinar la película es que te hemos conocido por un montón de tus raps y tus freestyling y en la película hay un poquito de eso. ¿Cómo dejaste que te permitieran hacer eso? Sí, bueno, es rapeando pero no es rapeando, es como el primo de rapeando. El antecesor. Sí, es como tu ancestor. Yo oí mucha música de esa época, de música de Londres de los 30, de esa época de nuestra película y fue un orgullo. Pero también tener que hacerlo en el acento fue lo difícil. Eso te iba a decir porque es un acento de esa época. ¿Cómo lo lograste? Ya, mucho trabajo y mucha música. Casi para los latinos la música es la manera de entrada. De verdad, lo más difícil es el nombre Mary Poppins. Mary Poppins. Mary Poppins. Mary Poppins. Ya hablando en serio, Sarah me contó cómo fue volver a darle voz a la adorable corredora de carreras Vanella P. Von Sweet.